Y bueno gente ya estamos acá con otra parte más de Marvel contra Capcom, ahora sí llegó el momento de jugar con otro personaje para acabárnoslo, y viene siendo más uno muy querido para mí, porque es de un juego muy poco conocido, pero es chido decir el personaje, y sobre todo es de mechas, de pelea de mechas gigantes, así que vamos con Jin Sautome, llegó su momento de jugar con él, y por supuesto que lo va a acompañar a otro personaje icónico de Capcom que lo va a ayudar en este momento porque su modo de historia lo dice, Y también porque es un muy querido amigo, así que vamos a jugar a Ryu, así que aquí vamos, empecemos esto y vamos contra Sanjeef y Morgan, let's go Jin, tómala, Toma el Bloodia Toma 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 el Bloodia Toma el Bloodia Toma el arma Toma el arma de invierno Es una de las técnicas que también tiene Jin, pero es poco común de verse Toma el arma 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 Esto sí tiene que ser de un toque, porque se cubre el enemigo y ya no podrá hacerse ataque. ¡Toma! No, este es este es el segundo, para no poder ver ese. Vamos a poder ser un esplorado lentes , 1,5 mátor de traseña ¡No lo haré! ¡Evera, emo, emo. ¡Evera, emo, emo! ¡Sobre, emo, emo! ¡Evera! ¡Evera, emo, emo, emo. Nuestra vida sacó en comando, de vez que se puso muy castroso. ¡Gin! ¡Gladia! ¡Gladia! ¡Ryu! ¡Toma! Ahora pasamos el modo Akuma y acabamos con él. Vamos con el siguiente, que sería Mega Magistario Hiryu. Baja de tu mecha, Ryu. ¡Vamos a darle, Jin! ¡Vamos! ¡Gran! 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 Ahí es donde estropeé. ¡Toma! ¡Gradia Vulcan! ¡Gran! Pabuquen Vamos a poner el modo Ken Modo Ken Haru Ken Ese iba a ser el Shoryu Repa Hasta la vistia Best Victoria Ufff, esta muy Napoleon��이 wszystkiedad porque hasta se lesen las manos de Yin cuando se suben Shumeca y la dispara con todo La victoria es Nuestra Ahora sí vamos con el siguiente Que vamos a ver quién es Wolverine y Venom Nada mal Una combinación Bien, vamos a jugar con Ryu Toma Motoken Vamos a poner un poco más Motoken de Ryu La técnica de Ken Maestro De Ken Master así se llama Toma esto sinvergüenza Por aquí rápido Demazo el de Wolverine en serio Así me gusta, buen equipo Entre Ryu modo Ken y Jin Ahora sí vamos a ver Si podemos sacar el modo Akuma de Ryu Las máquinas pueden transformar en ira en poder Típico de Jin Si está solo consciencia del Tron ¡Patrick !!! ¡Chulkin! El modo Akuma de Ryu Casi tiene las mismas técnicas que Ken Nada más que tiene unas cuantas mejoras Ahí va A eso me refería A eso me refería Con un culito Ryu Dayos casi lo atrapo Pero no me salió Ah, este Jino se dejó atacar Esa es la mejor técnica de Ryu Akuma Pero bueno Vamos contra el Capitán Mika y Ryu Prepárate Otro Jivo Tatsuma que se enfoque a Q Hasta la vista Ryu Shin, sure you can Hermosísimo ese ataque Lo único malo es que es de cerca Y pues Como que no es tan efectivo Tiene que estar tan cerca del enemigo Para que lo ejecute Ah, ya estamos tan rápido Contra el último A ver Que nos tiene preparado Como siempre Hulk En ningún momento me ha aparecido Venom Una lástima ¡Vlogia! ahora vamos con el chinko jadokin no fue tan bueno hall como pensaba jadokin bien hecho magneto gloria vulcan bellísimo ese ataque pero nos hemos rendido la victoria es nuestra pero gloria así me encanta que jim se luzca bien chido con sus máquinas con su máquina que se llama gloria chido con su ¡Suscríbete al canal! 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 máquina shoyu ken perfecto todo más o menos está haciendo como el plan es que debo dejar que rio muera y que jim saca su poder oculto así que aquí te vamos sí shinku harouken anita de los starkers tatsumaki Me siento horrible, pero tienes que dejar que mueras. Después vienen todos. Un poco más. ¡Listo! ¡Prepárate, Jin! ¡Listo! ¡Puño contra puño, Oslout! Esto es lo que pasa cuando Jin está en su poca vida y pide a su compañero. Su poder oculto surge y se hace más poderoso y saca fuego. Ah bueno, ya hemos terminado con Jin, pero Ultra no ha sido derrotado. A parecer no se puede hacer nada Pero Jin si tiene una forma Y es sacrificándose No Jin murió Y golpeó a Onslaught No, Jin regresará Lo sé bien Y dice Ryu que sostiene su Su bandana en la cabeza Que dio todo por salvar al mundo de Onslaught Así es como mueren los grandes Así se van A parecer también tiene un juego De su personaje me ha gustado bastante Porque no hay muchos personajes basados en mechas de videojuegos Aparte de los que ya conocemos Como Messenger Z O Voltron O hasta los Gundam Y a veces los tenga en topa Los Power Rangers Todos los que tengan que ver con robots gigantes Hasta se que hay un Spiderman en japonés Que también tiene un mecha gigante Que se llama Lopaldón La verdad es que me encantan este tipo de mechas De animes así, ¿no? Casi todos Porque algunos no son buenos Pero eso sí Las combinaciones son increíbles Que forman los mechas Hasta recuerdo en Uncho más Como los patitos Hacían así Un robot con ellos juntos O aparte que se fusionaban Con otras máquinas En ese Especial de Uncho más Fue una locura Ah, y bueno Este ya pues Fue el despedir de Jin De este juegazo Junto a Ryu Que lo apoyó Hasta el último momento Que sostuvo su Su bandana a la cabeza Ahora sí Pues ya nos despedimos Pásenla chido Nos estamos viendo Para el próximo gameplay De Marvel vs Capcom Y pues ya Gracias por ver estado Y nos vemos F por Jin Que siempre están con nosotros Hasta otra Hasta arriba Jin Hasta arriba Por ti